Pensaba que te había olvidado Hola chicos Pero pusieron la acación Lena empieza la temporada escolar con mucho ánimo, mucho calor Uuuu Vamos a abanicarnos, vamos a abanicarnos un rato con las tapaderas Chicos, estamos aquí para hacer el vídeo de material escolar comestible Versus real, creo, si Versus no comestible, real Ay, que divertido Vamos a merendar y vamos a enseñaros material escolar, y aquí le toca punto, Lina, a que le toque el material escolar real, eso, el real, el comestible no da punto, nanay ¿Qué? ¿Tenéis ganas de empezar? Sí, pues ponte las pilas Venga, tenemos dos tapaderas, una Yo la azul, no, no, no Tú la azul no lo sabes Sí, 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 yo la azul Tenemos grado nuevo, chicos Porque el otro se nos ha perdido ¿A quién se le ha perdido? Pues no lo sé ¿A quién? Pues no lo sé ¿Quién lo guardaba, mamá? Y he hecho uno nuevo Wuhuuu Parte azul Tapadera azul Parte naranja Tapadera naranja Rosa Oye, ¿quién empieza? Yo Baja piernas, que tengo que echar para atrás la mesa que nos vean bien No, tú no Sí Vamos a hacer No, no Piedra, papel, tijera Ahí he empezado yo Piedra, papel, tijera Un, dos, tres 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 Yo no Sí El papel No, porque la piedra así se afila Hace así No Y rompe el papel El papel envuelve la piedra Hace así Y rompe el papel No me parece justo Me toca mua No me parece justo Esto es lo justo Los menores empiezan de toda la vida Claro que sí Las señoritas Yo también soy una señorita Bueno Así que Puedo empezar a tirar Venga, a ver qué me sale Azul o naranja Se ha ido muy lejos Caramba Cuidado, cuidado Que se tiene que ver No Azul No Me niego Oye, a lo mejor luego te toca a ti Hay cuatro rondas Me niego Dos rondas tiro yo Dos rondas tiras tú ¿Qué me das a cambio? No te doy nada Me ha tocado Y ya está No me parece justo Tengo la custodia Ah, sí, sí A cambio te doy la tapadera naranja No me parece justo No me gusta este trato Tengo la custodia del azul Uy, si no hay nada debajo Ah, me cae un plato Ah, bueno Espera, espera Vamos a hacerlo bien Tápalo Uno A la de uno A la de dos A la de tres Sorprendente Que nos habíamos saltado Un momento de la sorpresa Alina le ha tocado celo Que es el material escolar real Y a mí me ha tocado celo de chuche Celo de chuche Ahora te voy a enfocar de cerca para que te vean Espérate, espérate Mamá Aquí tenemos a Lina Lina oink oink Quitatelo que se vea la diferencia Y esta es Lina real Pero como a ella le gusta Le gusta jugar Pues se va a quedar con Lina oink oink Ay, que no puedo Bueno, es igual Este es el celo Que le ha tocado a ella Y aquí tienes uno rojo también Ahora es verdad Y a mí me ha tocado Esto, chicos Esto Pone Crazy Roll Bubblegum Chiclet Y esto Cine Roller De regaliz Vamos a abrirlo Lina se lo está pasando bomba con el celo Pero bomba, bomba Mira, está haciendo fotos Ya recuerdo Uno abierto Y ahora vamos a abrir el otro A ver Mira, es igual Y no sé quién me está enviando mensajes al móvil No lo abras Espera, espera Ella se lo tiene que comer Es igual que el mío, mamá Era necesidad Venga, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Lo voy a ver Es que no sé Ay, qué bonito Os lo voy a enseñar Antes de que Lina le meta el diente Y se lo pimpe Este es el de chiclet Y este es el de regaliz Vaya pintaza Venga, a ver Coge de un lado A ver cuál es más largo No te lo comas Que tenemos que ver cuál es más largo El de regaliz Qué largo O el de chicle No es chicle De lado Chicos, mirad qué largo A ver, vamos a probarlo Mmm Que no te lo comas Que tenemos que ver cuál es más largo Mmm Qué bueno Tiene pica pica Y hay alguien que está aburrido Y que no para de escribirme mensajes Wow Son igual de largo los dos Mmm Qué bien huele Lina No se pueden hacer vídeos de comida con ella Se lo come todo, chicos ¡Hala! Que no te lo comas Que yo también quiero Pela Que estaba estaba dentro de su boca Punto para... Lina Para mí Y para mí eran las chuches Aunque Lina haya comido más En el principio eran para mí Pero no pasa nada Vamos a la... Segunda roda Me toca Listo Me toca Me toca a Lina Me toca Que sepáis Que se ha atragantado De tanto chicle Que tenía en la boca ¿Eh? Ahora no dices nada, ¿eh? ¡Toma! ¡Woohoo! ¡Para corazón! ¡Mío! Ay, Dios mío ¡Precioso! Ni que le tocara la lotería Ni que le tocara la lotería Es mi azul Me lo respeta Por la noche Se lo va a llevar a dormir a la cama Creo yo Cinco Tiene tanto cariño Que dormir abrazado Cuatro Cuatro no Tres Dos Cero Uno ¡Uno! ¡Poma! Pintura Yo tengo Chicos Pintura Material escolar Pintura ¡Woohoo! Esto pinta la lengua A ver, a ver Acércalo ¡Ay, qué premio! Esto es una cantiplora Espera, espera Vamos a rascarlo Delante vuestro Para que lo veáis Mirad, chicos Esto es lo que le ha tocado a Lina Estamos enseñando una marca Que no tendríamos que enseñar No se ve nada Pero es que tiene premio Bueno, premio Tenemos que rascarlo primero ¿Me rasca? Venga, chicos Hemos encontrado una moneda Y creo que esto va a ser Esto me da que lo rompe igual, ¿eh? Sí Nada, chicos Que hemos rascado Y esto no va No funciona Así que vamos a probar las cantiploras Mira Os voy a hacer un tutorial de cómo abrir Espera, espera, espera Yo quiero una La azul o la de Coca-Cola ¿Cuál me das? A ver Porque te ha tocado a ti A ver Tengo que pensarlo Porque claro, la Coca-Cola está muy rica Bueno, yo te daré Yo te daré No, 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 no Es que son míos Oye Si es mía No sé si es mía Es mía A ver Tú, Doreal Esperar A ver Vamos No, grabarlo de cerca no Vamos a ver ¿De qué sabrá? ¿De qué sabor sabrá la azúcar? Piña Piña ¿Vosotros qué decís, chicos? Mira, os hago tu té Abre la boca Metes el pichencito Lo ocupe Hombre, no lo ocupas el suelo A ver Este sabe a Coca-Cola Que bueno ¿Y ese? A ver Saca la lengua Ah, pone la lengua azul Por eso es azul Ala No te lo engullas Un poco solo Este no sabe a nada No te sabe a dulce Es más bueno el de Coca-Cola Ya está, ya está, ya está Son míos Son míos Y me los quita Dame el mío de Coca-Cola Es que si no No vamos a poder continuar Lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis No vamos a poder continuar Me ha quitado mi chuche Tengo que alejarlas de Lina Me parece muy feo esto, ¿eh? Porque si no luego Se parece indignante Le da un subidón de azúcar Y se tira toda la tarde dando saltos Sí, sí, sí Como decís en un frasto A ver Punto para No Claro, me han tocado las chuches Por eso Me ha tocado a mí la pintura, chicos Uno A uno Y no le has usado la pintura No Si era chuches No No lo voy a usar Porque si no la tengo que sacar una hoja Ponerme a pintar Te hago una nariz de Rodolfo No Sí No, que esto es pintura de esa que se queda seca durante mucho rato Ay, dramática Y no quiero ensuciar mi camiseta favorita Oh, oh Yo voy a ser la siguiente, Leo Siguiente, siguiente ¡Uh! Listo Vale Yo tengo mi azul y yo tiene este naranja No Y yo tengo el dado que decidirá cuál me toca Eso no me parece gusto ¿Te das cuenta que aún no nos ha tocado el naranja ninguna? ¿Eh? No me parece justo A lo mejor es que el dado no funciona bien Déjame probarlo No Me toca a mí Venga, chicos A ver si me toca el naranja Y verificamos el dado que tiene bien Uno, dos, tres ¡Ay! ¡Ah! ¡Esto no es justo! Ha salido el azul, pero no se ha visto Esto Ah, vale, no se ha visto Pero Sí, tú tíralo ¡Ay! Quiero tirarlo flojo para que se vea ¡Ay! ¡Azul! ¡Esto no me gustó! Azul No me parece bien ¿Azul? No querías nada Que coge un naranja En el próximo vídeo Recortaré redondas De color azul Y las pegaré Igual que hecho aquí No me parece justo Porque creo que es por eso, ¿eh? Creo que es por eso No me parece justo Oye ¡Ah! ¡Qué jolín! Antes te ha tocado la azul a ti ¿Y qué? Pero ya te ha tocado así dos veces Y en una ¡Ay! ¡Qué jica! ¡Qué jica! ¡Qué jica, eh! ¡Tres! ¡Diez! ¿Ves? Ya lo he dicho Estaba estafado ¡Jolín! Pues si te ha tocado el punto Prefiero la chuche ¡Ay! Mira, mira Tengo ceras Le ha tocado colores Pero el tío también funciona Y a mí me ha tocado colores con caramelos A ver, probémoslo No Chicos, mirad todas las ceras que le han tocado a Lina No me pintes la mesa Y se queja, eh Y se queja Y a mí me ha tocado este Que creo que también pinta Esta punta pinta Sí, pinta Pero cuesta A ver No lo sabemos si cuesta Sí, yo tenía uno Ah, vale A ver, pinta Lina Que yo grabo Bueno, cuesta ¿Has visto? En la pared ¿Cómo en la pared? Cuesta No me grabe No me grabe, dice Cuesta en la pared Cuesta pintar en la pared Casi no sé qué da el color ¿Y qué pasa? ¿Que es que te dedicas a pintar la pared o qué? No No ¿Qué va? A ver, vamos a ver qué hay aquí dentro Hay la casita Toma la casita Toma la casita Toma la casita Pero es que quiero ver Toma la casita Si todos son de color verde Toma la casita ¿Cómo van a ser todos verdes? Ah, yo qué sé ¿Y ahora cómo es eso? ¿Te labro? No ¡Ay! ¡Woohoo! Chicos Vamos a ver Mira, he puesto a Lina ¡Uh! ¡Oh, mío! ¡Uy, que se caó! Es verde, me lo he comido Hay de todos los colores ¡Qué pocos! ¡Qué pocos! Os lo voy a enseñar Observad, chicos ¡Qué pocos! Placasitos Lina se ha comido uno, ¿vale? Uno verde Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Lina Ocho, nueve Diez, once Doce, trece Gatorce, quince Diez, seis, diecisiete Dieciocho Y diecinueve ¿Qué me comía? Placasitos en este pote ¡Bruuu! Pues vaya Pues vaya Así que me ha salido esto Lo malo de esto Es que, claro Es color verde Si tienes que llevar Una pintura de estas De cada color Tendrías que llevar Un estuche Así de grande Déjalo en la casita Allá ¿Por qué llevan La letra Z Los lacasitos? Z, llevan letras Llevan letras Llevan letras Eso no lo sabía yo Mira la Z ¿Y por qué llevan letras? Porque son multicolor power ¿Para será para hacer Letras? Palabras Letras Mira Palabras Voy a poner una cosa Ay, chicos Es tan difícil Grabar un vídeo Con la Lina De verdad A ver Vamos a ver Que ha puesto Vamos a verlo A ver, a ver, a ver, a ver Ha puesto Ponte las pilas Ton, 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 ton Un rayo Y tengo que hacer una pila Espera ¿Esto es un rayo? Es un rayo Ah, vale Un rayo de energía Oye Nuestra mesa está un poco rayada ¿Solo un poco? ¿Te das cuenta? Mira, chicos Todo esto Son rayajos Que tiene nuestra mesa Hombre Tiene más años que yo La mesa Tiene muchos años Está limpia, eh Os aviso Eso no es que esté sucia Y mira, un corazón verde Porque ha tocado el verde Y una estrella Y ya está Porque si no lo acabamos Y otra estrella Pues eso Mientras Lina termina de pintar Os voy a decir Que Lina lleva dos puntos Y tú cero No, yo llevo uno No, tú llevas cinco Y solamente queda una ronda Obviamente no voy a ganar yo No Eso significa Que o gana Lina O empatamos Mira Mi azul, mi color No, en verdad Es el rojo Pero mi azul ¿Sabes que ahora te toca Limpiar a ti la mesa, verdad? No Lo sabes, ¿verdad? Te va a quedar así Y lo sabes Chicos Oportunidad de empatar O de perder Yo ganar Venga Allá vamos Me toca A ver, vamos a ver Vamos a comprobar de nuevo Si el dado funciona bien o no Yo confío en ti, mi amorcito Si sale azul Yo creo que no funciona muy bien Y lo voy a tener que arreglar Venga Venga Naranja Naranja Una Dos Tres No No me parece justo No se ha visto Si que se ha visto No se ha visto Si que se ha visto No se ha visto Que pena De verdad Me sabe tan mal Pues a mi no me sabe mal Me está tocado el color Naranja ¿Por qué? Bueno Estoy muy contenta Porque el dado funciona bien Por lo cual no tengo que arreglarlo No me parece bien Ya me ha tocado el color azul Voy a llorar Chica que te ha tocado el color azul ¿Cuántas veces? Una Anda Y a ti tres Me lo llevaré yo entonces El El La tapadera azul ha pasado a ser mía Ocho Me quiero a mí más Diez Cinco Treinta He ganado Mira Tengo plastilina Mirad ¿A qué parte plastilina? Es fondant Acerca Acerca Plastilina Y fondant ¿Sabéis lo que es el fondant? Fondant Es una masa de azúcar Venga chicos Esto es la plastilina De toda la vida Plastilina Aquí pone plastilina Pone plastilina Plastilina No Plaste Plastilina Plastilina No Plastilina No me acuerdo como se llama Pone plastilina Que no Vamos Chicos Pone plastilina No No hay una E Hay una I Mira mi hermoso dibujo como ha quedado Es que esto va a poner mi corazón y mi estrella Y aquí está chicos El fondant Que vas a tener que probar Vamos a sacar un trocito Está un poco duro No Mira Para que veáis Pruébalo Es como plastilina Igual Yo te grabo Pruébalo No 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 Pruébalo Hola chicos A ver Sabe dulce Yo tengo plastilina A ver Tengo A ver Esto No está malo Pero un pastel entero Recubierto de esto Yo Me parece a mi Me parece a mi Que cuando he visto Vídeos de gente Que hace estos pasteles Luego sacan Lo sacan Y se comen Del bizcocho de abajo Para que abrir la plastilina A ver Ah Pensaba que se le iba a comer Pruébalo tú No Pruébalo Para que veas que está hablando Mira No puedo abrirlo Oler no huele No huele Huele a estúcar Pero está rico Chicos Punto para quién Para mí Me ha ganado Me la abres Me ha ganado Sí He ganado Yo quiero la revancha No Sí No porque he ganado Es igual Pues quiero la revancha No me parece justo Pues sí Porque además me lo he pasado Súper bien grabando este vídeo Con la calor ¿Qué hace? Vosotros ¿Cómo os lo habéis pasado? Ponerlo en los comentarios Lo habéis pasado bien Yo estoy segura De que os lo habéis pasado bien Segurísima Mi plastilina No me puedo plastilina Mira Tengo plastilina Yo tengo esta Mira Aparte de jugar Me la puedo comer Esta también Esa no te la puedes comer ¿Qué no? No No hagas eso Chicos La plastilina No se come Me estás retando No, no te reto Eso no se puede comer ¿Qué, Lina? ¿Has entendido Que la plastilina No se come? Bueno No me ha quedado claro Se lo voy a volver a repetir Creo que lo tendré Que volver a probar Se lo volveré a repetir Cuando despidamos el vídeo Chicos Mira Os mandamos un mega besito ¿Qué estás haciendo? Voy ¿Qué hago? Un corazón Un corazón Voy Un corazón Corazón de melón De melón Melón Para que sepáis Cuántos queremos Ya está toda sucia la plastilina Ya, eso es lo malo La plastilina blanca Mira, espérate Que lo hago un ic A ver Un fech Bunic A ver, a ver Que bunic Oh Mira tú Eso que bunic Chicos Lina y yo Os mandamos un corazoncito Toma corazón Y un besito Hasta la próxima No faltéis Chao No faltéis Sin Que bunic Maduro No Ya está Su Si No No Si S Gracias por ver el video.